¡Suscríbete al canal! Señor, pues, coméntenos acerca del motivo de esta visita y la convivencia que tendrán con las madres. Bueno, venimos. Vengo a acompañar a Monserrat, nuestra candidata a presidenta municipal aquí en Celaya, en el Día de las Madres. Estar presente es el felicitar a todas las madres de familia que están en el jardín, que andan de compras, que andan disfrutando de su día. Y el que podamos entregarles un obsequio muy significativo, el tener un detalle con todas ellas. Y esta, digo, desde luego que es un privilegio estar aquí en Celaya, el Día de las Madres, mayormente porque Monserrat también es madre y es candidata. Entonces, pues, venimos a fortalecerla y venimos también a reconocerles su trabajo, porque ellas son la parte fundamental de la familia. Nunca abandonan a la familia, siempre están echadas para adelante. Y qué mejor que el día de hoy, reconocerles todo su trabajo, todo su esfuerzo, pero sobre todo reconocerles que ellas son el pivote fundamental para tener la integración familiar de todos los celayenses y de las familias de Guanajuato. ¿Tiene algún proyecto para el tema de las mujeres? Sí, sí, por supuesto, reconocerles su trabajo y todas las madres que son solteras, apoyarlas, que puedan ser empresarias, que puedan tener oportunidades, que sus hijos puedan tener becas. Y obviamente hemos hecho el compromiso nosotros de que el gobierno del cambio, el gobierno de la alternancia política será un gobierno en donde haya equidad y género, en donde haya un importante número de mujeres participando en la toma de decisiones, por supuesto, en los cargos de la administración pública estatal. ¿Candidato, el gobernador dijo que sus campañas eran chicharroneras? Pues, yo creo que el gobernador está viviendo en tiempos diferentes y en lugares diferentes, porque todo lo que le perjudica y lo que le duele a las familias de Guanajuato, trata de minimizarlo. Y creo que él en este momento no es protagonista de una campaña, debería dedicarse a buscar equilibrios y obviamente a ver, a corregir las medidas que hoy existen del gobierno del Estado, tratando de entrometerse en el proceso electoral. Eso es lógico, porque como su candidato no crece, entonces tiene que descalificar a las otras fuerzas políticas. Lo cierto es que el gran número de guanajuatenses hoy quieren alternancia política, quieren un cambio porque vemos a un gobierno fallido, a un gobierno desgastado y que no tienen capacidad para darle respuesta a los problemas que hoy están viviendo las familias de Guanajuato. Su opinión al respecto del tramo carretero de Silabo. Bueno, esa es como muchas otras obras que por el monto indiscutiblemente debió de haberse licitado y que deja mucho que desear, ha recibido el rechazo de la sociedad. Nosotros también lo señalamos y creo que no solo es eso, sino muchas cosas más, que lamentablemente no existe la transparencia ni la rendición de cuentas y en consecuencia por eso tenemos que buscar una alternancia política en donde la transparencia, la opacidad se erradiquen en definitiva y que sea la rendición de cuentas la que prevalezca en un nuevo gobierno. ¡Vamos a decirle a Dios y a enterrar este sistema político ya caducido! Y que es el momento de decirle que basta de sus baterías, que basta de sus corrupciones, que basta de tanta injusticia que ha habido aquí en México. Hoy les podemos decir adiós a este sistema y a México.